...hombre, ni de lo que eres, ni de todo lo que escondes, no vales la pena porque ya enseñaste el cobre... ...cuanto a que te olvido... ¡Lámonos y caballeros! Aquí está Richard Francisco Jr. ¿Cómo Jr.? ¿No fue tú eres el hijo del otro que vino acá todo el día? ¿Cuántos libros te he rebajado? No, 60 libros. ¡Wow! Está la plumita. Sí, en todo el sentido. ¿Tú quieres que te entreviste a Alberto? Yo me paro. No, no, no. ¿Me quedo yo? Para mí más que un privilegio que... Yo pensaba que no te iba a ver hoy. ¿Por qué? Sí, cuando se gana un soberano, se pone insoportable. Hablando de eso, gracias Joseph Cáceres y Luis C. Martí por el comentario de hoy. Gracias. Mira, ¿por cuánto día viene al país? Estamos aquí y llegamos el... ¿cuándo fue que llegamos? Tú lo sabes cuando llegaste. Tú lo sabes cuando llegaste. Después que uno tiene manejadores, a uno se le olvida muchísimas cosas. Sigue ahí. Estamos hasta el 11 de abril estamos aquí. Hasta el 11 están aquí. De abril. Aparte de la Semana Mayor. Exactamente. Van a estar acá. Fue un error que cometí ahí. ¿Por qué? Sí, porque no debí venir para esa fecha. ¿A qué? No. Mucha gente ve bonito a la playa. La playa. Para mí es un viaje de agua que hay ahí. Sí, no totalmente eso. Pero va a trabajar en estos días, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. ¿Dónde va estos días? Bueno, este jueves, a petición popular, volvemos de nuevo a Monarca. Estuvimos allá el viernes pasado. Gracias al Señor todo fue un éxito y decidieron la administración llevar a este servidor y a mis amigos de Nueva Monarca. El viernes tenemos una fiesta privada primero y luego estamos en la gente de San Francisco. Estamos ahí en Gloriet. El sábado estoy en mi pueblo, en Guananico. Así que mi gente de Guananico. Y después de Guananico tenemos otra privada a las 3 de la mañana. Yo no sé qué... Perdón, ¿qué es eso? Perdón. Perdón es una canción. Sí. Una canción de nuestra autoría. Arreglo música de estos servidores que están aquí. Amén. Esa canción, como toda canción, es una historia. Pero esa canción trata... Esos muchachos vienen de nuevo yo. La mayoría de ellos, sí. No le ve el color. No, es que el huevo higiénico, eh. Sí, sí, están bañaditos. No, es como Fefo, cenizo. Fefo, mi hermano. Es como un brillo. Llévatelo. La canción, perdón. Vamos a dejar eso ahí. La canción, perdón, trata de que a veces uno como hombre, el orgullo, el ego, no permite hacerle cosas y después de dos tragos uno hace cualquier cosa. Por ejemplo, tú le prometes a esa mujer, no te llamo más. Sí. Sobrio. Y cuando te bebes dos tragos. Mami, te amo. Perdóname. Yo prometí que no te iba a volver a llamar más, pero que yo quiero verte. Ok. Y de eso se trata la canción. Ese eres tú. Ese soy yo. Está bien, muy bien. Sí. Una pregunta. En New York te toca con tu banda, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te pagan bien? Hasta ahora sí. El que no pueda pagar por mi servicio no me va a tener en su establecimiento. Lógicamente. Porque allá hay muchos también que están dañando la plaza. ¿Cómo? Allá de respeto, respeto. ¿Tú sabes que tú se ve allá igualito? Claro que sí. Como hay muchos cotizados también que tú has traído aquí. ¿Muchos? Cotizados. Que hay que darle su dinero. Tú lo has traído aquí, mi compadre, Tony Bravo. Hay muchos que sí, pero hay muchos que están empezando ahora, que el problema del que está empezando es ese, que quiere que lo vean a toda costa. Que están cheleando. Y dañan el negocio. Tú dices que están cheleando. Exacto. Es que yo no entiendo mucho el español tuyo. Tú dices que están picando, cheleando. Que están rañando. Sí. Un poco felicidades por tu soberano. Aunque yo no entiendo por qué hay que felicitarlo, sí. Eso se sabe. Pero este es el único soberano verdadero de aquí de Santiago. El único que se respeta de aquí. Sí, sí, de aquí. No de Santiago, del Cibao. Del Cibao, el soberano verdadero. Lo que dieron, no tienen mi respeto. Le digo por qué, porque yo entiendo, yo entiendo que el premio soberano, con el respeto que se merecen ellos, no le están faltando el respeto a un género, le están faltando el respeto a una región que está esperando a su ganador. Y ellos no son capaces de televisar eso. Darlo diferido y todavía a las 3 de la mañana no se sabía quién era el ganador. Eso es una falta de respeto, no a la música típica, sino a toda una región. Déjenme decir eso, esto. Me han llamado un sinnúmero de músicos típicos. de artistas de la música típica, enojados totalmente con esa falta de respeto. Y yo lo apoyo. Porque la música típica es la representación del dominicano. Y no es justo, no es justo que se le falte el respeto al tiempo por tomarse un minuto y decir la agrupación típica es tal cual. Es más, yo entiendo que debe de realizársele un espectáculo a la música típica. Es así. Y le puedo decir lo siguiente. Los merengueros que yo quiero tanto y los salseros que yo quiero tanto, están todos abaratados, aparte del músico típico que está en esta zona. Que hay una gratitud con la música típica que es incomparable y por tales fines, yo entiendo que debe de guardársele el mayor de los respetos. El respeto a la música típica. Voy a seguir hablando mañana de eso. Procibo contigo. De los cantantes que hay allá, romántico, dime tres, que te dan coquillas a ti. Dime dos, mamá. Tony Bravo. Tony Bravo, mi hijo que amo. Obri Luna. ¿Eh? Obri Luna. Obri Luna. Obri Luna. Me dijiste que te dijera dos. Dos. Ya. De los que van aquí, allá. Ninguno. Oye, Robert Liriano no va allá. Yo nunca he visto a Robert Liriano haciendo bohemio. Él tiene su grupo típico, no. Estamos hablando de lo consagrado en este género. Perdón. No, yo no voy aquí. Perdón, estamos hablando de los consagrados en este género. Yo voy aquí. Yo me voy a parar de aquí. Pero que yo nunca. ¿Tú nunca has visto a Robert Liriano cantando bolero? Balada. Allá no. A Robert lo dejé yo aquí haciendo lo que yo hacía. Ahí en Lobera. Valga la promo. Él sabe que es mío, pero la verdad. A Blachi tú no lo has visto, cantando romántico. No, Blachi debería dejar eso allá y ponerse, consagrarse en lo de él, que es la música típica. Conmigo no sale allá. Y en balada aquí tampoco. Y si me pongo es un grupo típico, no sé. Yo estoy hablando de Blachi, eh. Lo que pasa es que él le gusta montapila, eh. Compadrito, usted sabe que yo lo amo porque le gusta montapila. Que no se va a hacer un hombre ese muchacho. Blachi está noña con tango. Todo lo que le sale por la boca. Sabe que el hombre tiene que pensar todo lo que dice, pero no decir todo lo que piensa. Ese muchacho no tiene filtro. Blachi tiene razón en muchas cosas. Sí, pero a veces tú teniendo la razón de la forma de que tú la pides, las pierdes. Pero pero porque tú no eres el pastor de los cantantes. ¿Pues tú viniste a cosas? Pues quizás tengo la experiencia. ¿Tú crees que si tú vienes aquí, tú pones el sofoque a esos típicos? No, no, la música típica no, ya yo estoy retirado de eso. Típico. A los que cantan baladas, si tú lo pones rápido. Sí, eso sí. Sí, porque yo fui el que creé un movimiento. La música típica, hoy el que canta baladas, fue porque vi este servidor, con un micrófono en la mano y una batería dando palos. ¿Pero qué te lo haces tú? ¿Tú estás aquí, Jorge Leu? Dígues que joderle, tú se lo vas a chubar. ¿Este gringo, ese gringo? ¿Este gringo? ¿Este gringo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y allá? ¿Y allá tú lo volvéis? No, ese... Estamos en la misma compañía. Sí. Nos damos nuestros palitos en cuando, pero... Ahí lo salvaste. Muy bien. ¿Hasta el día 11 va a estar por dejando? Hasta el 11. Muy bien. El que te quiera ver, que vaya el jueves a... A Monarca. El jueves a Monarca, la gente de San Francisco, Gloriel. El sábado, mi gente de Guananico, Puerto Plata, Almamey, zonas aledañas. Y así sucesivamente creo que el domingo vamos a estar en Puerto Plata. Domingo 9, estamos en la Catalina. Regálenle una brújula, porque ellos no lo dan. Hermano, yo tengo un manager que... ¿Cuál es el trabajo de él? Yo también tengo que saberme eso. Ah, está bien, está bien. Eh... El señor Richard Francisco, hermoso, miren qué bello está. En siete meses se puso guau. Se sacó. Se sacó. Se sacó. ¿Permite no cantar otra canción? Sí, claro. Gracias. Richard Francisco, una estrella. Buenas noches. Ja, ja, ja. Aplausos. 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 Cuanto a que te olvido No creo que me duelas más de lo que me has dolido Ya vas de salida pues lo tengo decidido Cuando menos pienses vivirás en el olvido Cuanto a que te olvido Porque no mereces que menciones ya tu nombre Ni de lo que eres ni de todo lo que escondes No vales la pena porque ya enseñaste el cobre Cuanto a que te olvido Cuanto a que te saco de mi vida para siempre Aunque tenga que volverme un dedo para no verte No voy a doblarme, voy a ser valiente Cuanto a que te olvido No pensé decirlo pero aquí te estoy sacando Esta es la tercera borrachera y no te llamo Esto ya de en serio Vete, preocupa, no De veras te digo Cuanto a que me ruedas y cuanto a que te olvido Cuanto a que te olvido Porque no mereces que menciones ya tu nombre Ni de lo que eres ni de todo lo que escondes No vales la pena porque ya enseñaste el cobre Cuanto a que te olvido Cuanto a que te saco de mi vida para siempre Aunque tenga que volverme un dedo para no verte No voy a doblarme, voy a ser valiente Cuanto a que te olvido No pensé decirlo pero aquí te estoy sacando Esta es la tercera borrachera y no te llamo Esto ya de en serio Vete, preocupa, no De veras te digo Cuanto a que me ruegas Y coanto a que te olvido Y coanto a que te olvido Cuanto a que te olvido